Un menor de 11 años de edad perdió la vida atropellado por un camión del servicio público cuando circulaba a bordo de su bicicleta por la salida Charo a la altura del Conalep Morelia 1. Los hechos se registraron la mañana de este viernes cuando el conductor de la unidad marcada con el número económico 206, el cual cubría la ruta industrial, circulaba a exceso de velocidad y en un momento determinado alcanzó al menor y lo arrastró varios metros, lo que le originó una muerte instantánea. Al darse cuenta de lo que había originado, el chofer del camión se bajó de la unidad y se dio a la fuga, dejando abandonada a su pequeña víctima, por lo que algunas personas llamaron a los cuerpos de auxilio, que solo confirmaron el fallecimiento. En el lugar, la Procuraduría de Justicia dio inicio a las investigaciones para deslindar responsabilidades y detener al chofer. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.